KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días Panamá, hoy es miércoles 27 de enero. Hoy, bueno, el mundo recordará la Shoah, desde aquel holocausto judío llevado a cabo por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. De eso vamos a hablar más en las efemérides. De un día también en el que hoy, pues, ¿qué va a pasar en la ciudad capital? Y el gobierno desoye lo dicho por los restaurantes. Se levantan las medidas, pero igual que el cronograma que se había presentado a finales del año pasado. Y, pues, ayer básicamente fue ¿qué va a pasar en Herrera? Herrera va a tener un régimen muy parecido al que hemos estado realizando en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Pueden ir a ríos y a playas de lunes a viernes. Bueno, y eso, pues, en medio de un verano, pues, ¿dónde el interior es eso? Pero, en fin. Otro de los temas de hoy, pues, sin lugar a dudas, ¿vale la pena, y es nuestra pregunta, retrasar esa segunda dosis e ir aplicando esas dosis que han llegado a más personal de salud? Esto es lo que parece que se va a hacer en el gobierno. En un momento en el que Alemania, pues, sigue esa despedida de Angela Merkel y ella se pregunta, ¿China nos habrá dicho toda la verdad referente a esta crisis? Y, don José, oye, disturbios en Holanda, pues, la gente también hastiada por nuevas medidas de confinamiento y dijeron hasta aquí. Y los civilizados holandeses salieron al saqueo y a cosas más difíciles allá. Buenos días, Fernando. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. TV, ¿tú sabes que Holanda, desde la Segunda Guerra Mundial, no tenía toque de queda? No. Nunca, y ahora viene toque de queda. Usted estaba en Holanda, ¿verdad? Sí, varias veces. Ese es un país nocturno. Incluso trabajé ahí un tiempo. Un país nocturno y tiene una vida interesante. Los canales, la gente le gusta andar en la... Bueno, la zona roja de Holanda, que es un barrio de tolerancia, como se llama en América, pues, está ahí exactamente porque es una sociedad bastante conservadora. Y solamente puedes hacer tus cosas sexuales y cosas en ese lugar. El resto de Amsterdam es... Y la gente no está... Más van los turistas que los... Más van los turistas que los propios holandeses. Los holandeses... Bueno, ya no son holandeses, son neerlandeses o ciudadanos de los Países Bajos. Holanda es una reina de los Países Bajos. Es un reino de los Países Bajos. Son gente trabajadora, gente que ha hecho un gran rescate de tierras del mar. Ha hecho cosas increíbles. El 38% de la tierra de Holanda viene del agua. Y además hay gente que hace ejercicio. ¿Sabes que hay más bicicleta? Sí, que hay gente que... Y ahí te advierten siempre, tenga cuidado con las bicicletas. Con las bicicletas. Bien. Ese país no estaba acostumbrado a... Lo que disparó todo esto fue el toque de queda nocturno. Porque la gente está acostumbrada a salir a comer en esas góndolas que pasan... No son góndolas, son barcos que van por todos los canales, lo llevan a usted y usted cena. Es un espectáculo maravilloso. Es que no solamente eso, sino que estamos en invierno. ¿A qué se le llama nocturno cuando el sol se oculta a las 3 y media, 4 de la tarde? Ese es el gran dilema de los países europeos en este horario de invierno. Que el sol se esconde muy temprano. A mí me decía un inglés que vivía en Holanda. Acuérdense que nosotros contratamos a los holandeses para sanear aquí el área de Bayano. Y me decía que ustedes los latinos no se acostumbran a eso. Nosotros los europeos que vivimos en cuatro estaciones, nosotros adaptamos nuestra vida a la tarde. La vida nocturna, la vida nocturna. Y dicen, no, yo me llevo por el reloj, tú te llevas por la luz del sol. Tú eres indio, yo no soy indio, decía él. No esté tranquilo allí, nosotros le vamos a contar lo que está pasando en el mundo. Usted tómese su cafecito, usted está en su casa. Y si viene en el carro, tranquilo. Lo vamos a mantener informado, entretenido y particularmente. Aquí no hay fake news. Exacto. Aquí no hay fake news. Ahí le vamos a contar lo que está pasando. Y la primera cosa que le vamos a contar es que si usted se levanta temprano hoy, va a ver una hermosa luna llena. Fernando, cayéndose en la ciudad capital. Ralando sobre la ciudad. Qué cosa más hermosa. En medio de toda esta pandemia, cuando usted mira eso, gratis. Un espectáculo. Cuando ella cae sobre las montañas del área del canal de Panamá y se mueve, usted se mueve, y la ve sobre el Cerro Ancón y ve la sombra de la bandera. Es un espectáculo que le llena el corazón de cosas hermosas. Bien. Levántese temprano. Porque acuérdense que ahora la cuarentena se levanta a las 4 de la mañana. Sí. Aproveche eso. Aproveche eso. Algunas cosas mientras usted prepara su cafecito, le informo. Fernando, ayer el Senado de los Estados Unidos terminó de confirmar a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y anteriormente ya había confirmado al secretario de Estado, Anthony Blank. Para los que les interesa un poco esto, la señora Yellen es la primera vez que una mujer asume la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Ella sustituye a Steve Mushing, un hombre controversial. Esta es una mujer que tiene una posición moderada y keynesiana, pero sabe hacer halcón. No se engañes. Ella está casada. Bueno, los keynesianos no es que son gente suave. Es decir, son gente que entiende el poder del Estado. Hay gente que tiene otra mentalidad. Ella está casada con... Keynesianos son gente que entiende muy bien el poder del Estado y saben cómo usarlo. George Akerov. Él es premio Nobel. Fue premio Nobel junto con el profesor Stiglitz. Stiglitz, en 2008. Fueron tres. Y el profesor Spence. Y yo a veces me pregunto, esto, esta señora y este señor... ¿De qué hablarán? No, no, siempre hablarán en Don Mayor porque él es un especialista, él es economista. Nada más se graduó en Haití y la señora Yellen se graduó de Harvard y hizo su maestría en Columbia University, Nueva York. Su doctorado. Su doctorado, su doctorado. Ella fue secretaria... Fue miembro de la Reserva Federal. La Reserva Federal. Con una gran experiencia, es la primera vez. Una mujer de esta... Una mujer asume la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Eso no hubiera pasado por allá, por el siglo XIX, XX, no. Al principio, no. Más será interesante ver su firma en los billetes de los próximos... Acostúmbrese a ella. Es una mujer brillante. Y pasó con el apoyo de una gran parte de los republicanos. Creo que obtuvo, si no recuerdo, 87 votos. Anthony Blinken, también, nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. Un hombre de una gran preparación, de una gran experiencia en materia internacional. Fue subdirector de inteligencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen capacidad, experiencia en Rusia, China. Es un hombre de confianza del presidente Biden. Y forma parte de un equipo que está dirigido a reorientar pragmáticamente, pero con los intereses de los Estados Unidos al frente, la política exterior de los Estados Unidos. Un hombre que cree en la lucha multilateral, en el esfuerzo conjunto, etc. Creo que esas dos confirmaciones son interesantes para el mundo. Presten la atención a estos hombres y mujeres que están bajo el mando de la nación más poderosa del planeta Tierra en economía, en militar y en población. No se engañen. Y en tecnología. En tecnología. No se engañen de qué estamos hablando. También, para contarles que en la lucha interna de los Estados Unidos había una lucha por el poder del control del Senado. En el área de la Cámara de Comercio eso está definido. Los demócratas controlan eso ahí. Ahí no hay mayor problema. Acá, recuerden que hay un empate de 50 y 50, y las comisiones todavía estaban constituidas con mayorías republicanas. Bueno, ayer el señor Mitch McConnell tuvo que retroceder, entregar un poco de ese poder absoluto que él tenía en el Senado. Este es un hombre que sabe matraquear el poder de los senadores. Este es un hombre de experiencia, pero siempre como un neoyorquino terco. Como Schumer. Bueno, y ahí llegaron una serie de acuerdos. Los demócratas asumirán la conducción de las comisiones más importantes. El señor McConnell ahora quiere un acuerdo que no habrá filibusterismo en el Senado. Esto siempre pasa. Ahí en cualquier congreso de nuevo. Ahí, por ejemplo, el caso mayor de filibusterismo fue cuando estaba ese apogeo de redacción y aprobación de leyes sociales en los años 60, que un senador sureño, demócrata por cierto, empezó a leer la guía telefónica exactamente, pasé a perder el tiempo y pasar olímpicamente de lo que se estaba hablando. Si hay un país que sabe cómo se maneja eso, somos nosotros. Entonces, ahora ya por el año 78, marzo del 78, febrero del 78, cuando se discutían los tratados Torrijos-Carter, en medio de todas las discusiones que fueron duras, el primer tratado de neutralidad, que fue el primero que pasó, y el tratado del canal, un oscuro senador de Arizona, de Conchini, pasó una enmienda que desmeditaba todo lo negociado. Y en el segundo, tuvo el general Torrijos, el canciller, nuestro embajador en Washington, Gabriel Luis Galindo, a fondo con Carter, meter en el segundo tratado la discusión para anular la enmienda de Conchini, que de hecho se hizo, aquí hay mucha gente que todavía teoriza sobre eso, pero eso fue resuelto gracias al apoyo del presidente Carter. Bueno, allí, ¿sabe quién estaba votando con nosotros? El presidente Biden, que era senador, porque su primera prueba de fuego fue los tratados del canal de Pará. Yo, Biden, para los que se le olvidan de las cosas. También hoy, un día importante, el presidente de los Estados Unidos hará anuncios importantes en materia del cambio climático. El representante de él hablará en Davos, John Kerry, que es senador, diplomático, negociador de este tratado. Expresará la posición de los Estados Unidos con continuar en la lucha por combatir el cambio climático. Y el presidente Biden hará una serie de anuncios en el día de hoy. Dirigido a explicar su concepción estratégica de que primero sí existe el cambio climático, a diferencia de Trump, que decía que eso no... No, Trump era... Yo no creo que Trump estudió ciencia en nada. Entonces, Biden va a hacer unos anuncios importantes en el mundo, anuncios que estarán... Están seguidos de la intervención extraordinaria que hizo Angela Merkel ante Davos en el día de ayer, donde ella dibujó con sus acostumbradas precisiones lo que ella ve en el futuro, el cambio climático, las relaciones con Rusia, con China y la necesidad de replantearse estas nuevas relaciones con la República Popular China y con el señor Putin. De manera que esto se... Para que usted lo tenga de abre boca. Así está el mundo. Y hay alguna gente aquí que piensa que, bueno, que Biden está cogiendo gente sin experiencia. Vaya a ver los currículos y la experiencia de estos hombres y mujeres. Este es el gabinete que tiene la característica de tener la mitad de hombres y mujeres, pero la diversidad más grande de la historia de los Estados Unidos. Algo está cocinándose en todo esto. Bien. Hablemos un poquito del COVID. Y le reitero, entre otras cosas, que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil ordenó que se investigue el ministro de Salud de ese país por la crisis de pésimo manejo que ocurrió en las Amazonias, particularmente en lo que pasó en Manaos. Y hay una investigación federal en Brasil contra el ministro de Salud. Y Dilma Rousseau está pidiendo un juicio y un castigo para el presidente Bolsonaro por el manejo desastroso que le ha dado a esta pandemia. Así que siendo Brasil el segundo país con más muertes en el mundo y el tercer país con más casos positivos. Después de la India. Y con la existencia de una variante de la cepa del SARS-CoV-2. En términos generales, Fernando, a nivel mundial... 101.006.069 casos. Mire la velocidad de reproducción de este virus. Tenemos 2.181.866 fallecidos. Hay 64.191.644 vacunados. Y 2.16 de tasa de letalidad mundial. ¿Los Estados Unidos tienen una positividad de cuánto por ciento? Pues Estados Unidos tiene 26.011.170 casos, 435.452 fallecidos. Tiene 1.67 de tasa de letalidad ayer. 154.926 nuevos casos y 3.778 fallecidos. Usted va a encontrar diferencias en las cifras que le estamos dando con las cadenas norteamericanas, pero incluso entre las propias cadenas hay diferencias. La NBC tiene un número más parecido a nosotros. La CNN tiene un número de 5.000 muertos menos. Pero se van actualizando y al final la tendencia es la misma. Los números se parecen con una diferencia a veces de 1.000, 2.000, 3.000, pero en una cifra de esa naturaleza, 3.000 y 4.000. Es un margen de error. Sí, Brasil, como habías avanzado, 8.940.554 casos, 219.009 fallecidos y 2.45 de tasa de letalidad mundial. Y nosotros, Fernando, le debemos prestar atención a lo que está pasando en Colombia. En Colombia está al lado de nosotros, sobrepasa los 2.000.000. 2.041.352 casos. Y tiene más de 50.000. 52.128 fallecidos. 2.55 de tasa de letalidad, 13.606 casos ayer y 381. Y como le decía ayer, el ministro de Defensa murió por COVID. Por Carlos Holmes. Que fue internado, llevado, urgencia. No le dijeron nada a nadie. A nadie. Bien. Otro que padece COVID, y ojalá se recupere pronto, el presidente de México. Algunas cosas están pasando en el mundo. Déjenme ponerle en contexto la política en nuestro continente. Y arranco por decirle que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, está de visita de Estado en Chile. Lo recibió Sebastián Piñera y su esposa. Recibieron nombres militares. Y se va a discutir temas de interés entre Argentina y Chile en momentos importantes para América Latina. Porque recuerde que Chile entra en un proceso electoral, ahora en abril, que ya está creando. Usted no tiene idea de la fragmentación que se está produciendo en ese país. El presidente Piñera está hoy con su más bajo índice de aceptación, por debajo del 7%. En el manejo general, a pesar de ser uno de los presidentes, fue ex, ya había sido presidente, un hombre de una gran preparación, empresario, de una capacidad de ciernamiento y de manejo bastante bueno. Bueno, esta crisis lo ha sorprendido, a pesar de que él ha hecho más de cuatro cambios de gabinete. Bueno, es que él lo tomó esta crisis saliendo él de una crisis. Es decir, se juntaron el hambre y las ganas de comer en Chile en el momento menos indicado. Y la crisis del coronavirus en Chile, igual que en Argentina, la crisis económica, igual que en Argentina, el desempleo, igual que en Argentina, las movilizaciones, igual que en Argentina, el desasosiego, la insatisfacción social, son denominadores comunes. Y yo creo que ha llegado el momento que nuestro continente comienza a buscar un camino de unidad en medio de la diversidad. El problema de nosotros es que, en vez de pensar y respetar la diversidad, nosotros estamos en la exclusividad, excluyendo a todo al que no piensa como nosotros. Y nos olvidamos que en un momento como este, lo mejor a lo interno de los países es mantener un determinado nivel de unidad y en el continente mantener un nivel de unidad. Si usted no cree que Bolsonaro es bueno o no, es el presidente de Brasil. Y de hecho, en estos años de manejo ha aprendido, por ejemplo, que en la crisis de Manao, quien llevó a oxígeno fue Venezuela al país que él le puso sanciones. El que llevó vacunas fue China al país que él quiso sacarle las pruebas de vacunas. Fíjese cómo es el mundo. Entonces, si respetamos, si buscamos la unidad continental, vamos por mejor camino, porque independientemente de las diferencias que tenemos, y que son muchas, la diversidad debe prevalecer para dar el paso a la unidad del continente. Porque juntos tenemos que enfrentar esta crisis. No podemos nosotros resolver el problema de nosotros ignorando la profundidad de la crisis en Colombia. Ya estamos aquí durmiendo con ellos todos los días. ¿Se me dice, Fernando? No, no, no. Algo que vamos a tener en el espacio nacional. Más adelante. Bien. En términos generales, usted puede decir, por ejemplo, en esta reunión importante se van a tomar algunos acuerdos regionales entre estos dos países, que es el camino. En Ecuador, la última encuesta que llegó a mis manos en el día de anoche, en la noche de ayer, perdón, ponía a Andrés Arauz con 38% en el primer lugar, y Guillermo Lazo con 32% y Jaco Pérez con 11%. Estas son las tres variantes. Algunas veces usted ve la encuesta al revés. Sí. Usted ve a Lazo arriba. Y se trata de la verdadera contienda. Pareciera, pareciera, de acuerdo a la información que disponemos de las encuestas, parecer es que estos son los tres candidatos que van a llegar a la final y que dos de ellos irán, si nadie pasa, la mayoría que requiere la constitución, a la segunda vuelta y el dirigente indígena, si no sube del 12%, tendría que ser, digamos, la llave. Bueno, él y los otros 13 que quedan... Pero los otros 13, sumen para que vea que usted ve ahí como un 80%, sumenle la atención después y usted se va a dar cuenta que es marginal. Estos son los tres hombres que pareciera ser, van a definir esto y son tres caminos diferentes. Al final, vamos a enfrentar a un Ecuador altamente dividido, sobre todo porque Lenín Moreno deja a Ecuador altamente endeudado, con una crisis social sin precedentes, con una crisis de salud pública, que incluso han ocultado las cifras, con un país aislado. Y ahora va para donde Biden. Ayer estaba con Trump. Entonces, no es un problema de estar o a favor de no. Yo creo que los países son amigos de la silla, no el que se sienta en la silla, tiene que ser así. Y creo que esta situación de Ecuador, si usted la piensa ahora en Perú, se está repitiendo exactamente igual. Siguen las huelgas en Perú, sigue todavía sin definirse el panorama, los partidos políticos están con más perdidos que el hijo del INVER en su relación con la gente, la propaganda no está llegando, hay un gran desencanto en la estructura y ahora los movimientos sociales en Perú están pidiendo que se incluya una papeleta en la que se garantice, se vote, si se quiere o no un cambio constitucional. Esa es la situación de inestabilidad que está viviendo nuestra región en términos en general. Si usted se mueve de continente y se va a Inglaterra, por ejemplo, aparte del problema del COVID, aparte del problema que ha tenido una especie de esperanza con la vacuna, que se está haciendo masiva la vacunación, todavía lo están resistiendo mucho en los hospitales en Alemania, pero quizás el problema más grave que tiene Alemania es la implementación del Brexit. De Inglaterra. Perdón, Inglaterra. En términos generales, la cantidad de papeleo para mover carga ahora, fíjese, fíjese el siguiente problema nada más para que usted se imagine lo que le estoy hablando. Si usted es un conductor de Inglaterra y viene a Holanda para usar un país que estábamos conversando. No, no, en que está al lado. De Dover a Calé y llega a Jarpa. Pasa por ahí. Muy fácilmente. Y usted trae como conductor inglés su paquete de sándwich. El jefe de aduana le dice, ¿qué trae usted ahí? Tengo un sándwich aquí. Ábralo. Y se encuentra carne, chuga, queso. 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 Eso no lo puede usar. Lo de comisa. Claro. Bueno, pero si le saco la carne, le saco la carne, saque esto y llévese el pan. Pan con lechuga. Si lleva legumbres que están impedidas, no puede pasarlo. Miren el lío. Entonces los conductores se retrasan, el papeleo, la carga, las cosas que no. Y como mucha gente no lo entiende todavía, bueno, entre el COVID y el Brexit, se lo puedo decir con caída, tienen que abrir a los ingleses. Bueno, no quiero ni saber lo que será en verano cuando ya esto se estabilice la gente moviéndose de la tierra al continente. Ayer se produjo una de las llamadas más importantes, esto no lo he reflejado en ningún periódico, que es el punto por donde vamos a tener que caminar. Se produjo una llamada a petición de Rusia, que es lo normal, Rusia pide una llamada cuando el presidente entrante, Biden, lo pidió desde que asumió el poder. ayer se produce una llamada entre el presidente Biden y el presidente Putin de Rusia. A diferencia de Trump, el presidente Biden recibió una información de su equipo de inteligencia de qué son los puntos que están en discusión en los Estados Unidos y Rusia. Y algunos temas importantes que son duros tocó Biden. uno de ellos el establecimiento, el restablecimiento y la prolongación del SALT, que es un tratado de armas nucleares, que Rusia, China y ahora Biden están pidiendo renovarlo mientras se decide qué van a hacer. Pero tocaron temas álgidos. Biden le tocó el problema del hackeo de Rusia. No solamente a las elecciones del 16, sino el hackeo que desde Rusia se hizo a altas autoridades y secretarías de los Estados Unidos. Y le digo que eso era intolerable. Le habló del caso Norbani. Nada de esto fue reflejado en la primera instancia, pero ahora ya se sabe algunas de las cosas que hablaron. Y la secretaria de los Estados Unidos, de la secretaria de comunicaciones dijo estamos veragando con un país malvado. ¿Por qué le explico esto? Porque Biden cuando fue vicepresidente estuvo en una reunión con Putin y se le acercó y le dijo usted parece un hombre sin alma. Hay un presidente muy pragmático pero un presidente que tiene una clara concepción de lo que está pasando en Rusia y del peligro que representa un país altamente armado que no tiene una economía poderosa contrario a China popular que tiene la segunda economía del mundo tiene menos armas que Rusia pero tiene más tecnología que Rusia. Los Estados Unidos siguen siendo el país con mayor tecnología no solamente tecnología para las redes sociales sino tecnología militar. No hay ningún país que tenga la capacidad de desarrollo tecnológico militar que tiene los Estados Unidos. Entonces el presidente Biden ayer abordó estos temas falta una conversación de él y Xi Jinping. ¿Por qué le hablo de esto? Porque así como estaba Fernández hablando con Piñera así como está Putin hablando con el señor Biden con Putin así como el presidente Biden habló con el líder Johnson de Inglaterra con Merkel y con Macron de Francia antes de hablar con él y después que habló con el señor Putin habló con el jefe del Estado Mayor de la OTAN Biden el mundo está buscando espacios para negociar así nosotros debemos estar trabajando en este momento ¿Qué espacios para negociar tenemos? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer en conjunto con los Estados Unidos? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer en conjunto con Europa? ¿Qué cosas nos interesan a nosotros de China? ¿Y qué cosas no vamos a hacer con China? No es el problema de que le tengamos miedo a lo que piensen los Estados Unidos no nosotros con China debemos saber qué queremos de ellos y qué no podemos hacer con ellos nosotros no podemos hacer transacciones clandestinas e ilegales con China no podemos ni podemos importar productos de baja calidad no podemos igual desde los Estados Unidos entonces creo que ahora esto se lo estoy explicando porque en el mundo se está produciendo ahora una velocidad fíjese hoy Kerry está hablando del cambio climático Biden le dio una vuelta a los grandes dirigentes del mundo hoy él está hablando del cambio climático ayer habló sobre el racismo la necesidad de equidad en el desarrollo social se confirmaron y se abrió el juicio al presidente expresidente Trump y le termino con esto en una votación de 55 45 en la que 5 republicanos votaron ante una moción de Paul Rand 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 uno de esos senadores de Estados Unidos con Flamboyan que dispara todo lo que le viene a la mente propuso que el juicio que se estaba haciendo el presidente expresidente Trump era inconstitucional porque ya no era presidente pero él fue el impeachment se hizo cuando él era presidente lo que no puede ser constitucionalmente que el presidente de la Corte Suprema de Justicia el juez Robert presida la audiencia entonces la va a presidir el senador Patrick Legge que es el que dirige la parte de la investigación en el senador fue derrotado esa adopción pero indica también que todavía necesitan 10 votos 12 votos más para poder condenar a Trump esto va a comenzar en las próximas semanas y esto va a ser una seria pelea ya una de las empresas Fernando la compañía Dominion aquella que hizo la que manejaba las máquinas de votación presentó una demanda contra Judy Giuliani adivinen por cuánto por 1300 millones de dólares bueno es que el Giuliani los demandó a ellos por esa cantidad bueno ellos los demandaron por ellos y la demanda esto va a ser Giuliani ahora va a saber lo que es bueno y ahí en el partido republicano comienza a producirse una explosión los Trumpistas y los no Trumpistas y se puede producir se podría vamos a ver por de pronto el presidente Trump está ya en Florida en Florida en su en su pues donde Ivanka parece que va a ser candidata a senadora así que a don Marco Rubio falta mucho para que ella pueda correr ella no es están aspirando ahora esto tiene que tener Florida es uno de los estados más complicados y ella no tiene ese para llegarle a a una comunidad tan diversa es un cuento se lo recomiendo así es a la vuelta vamos a hablar sobre Panamá COVID esto de la postulación de Ana Matilde Gómez ¿y qué se gana con eso? de la conversia de los restaurantes ¿cuándo vamos a decidir eso? ya la cámara de comercio le dio el apoyo y aparece una noticia en Metro Libre aparece en primer plano de la estrella Fernando crisis en el gabinete de Cortizo por postulación de Ana Matilde Gómez todas estas cosas están ocurriendo mientras el factor más importante de la economía que es el empleo no debemos perderle el ojo porque ese es el problema que tenemos que resolver así es que tenemos que resolver la segunda es que es que es